El ojo de un cazador borracho de sangre convoca a los cazadores a la pesadilla del cazador. Una criatura deforme te llevará desde el exterior a la capilla Oedon. ¿Al exterior? ¿Una criatura deforme? Ojo de cazador borracho de sangre. ¿What? Aquí hay muchísimas cosas, tío. Ojo de cazador. Ojo de un cazador borracho de sangre. Su pupila está colapsada y se ha convertido en puré. Señal del inicio de la infección de las bestias. Se dice que los cazadores que se borrachan con sangre caen presas de la pesadilla, obligados a vagar eternamente en una cacería sin fin. Es un destino del que ningún cazador puede escapar. Bienvenido a casa, querido cazador. ¿Qué es lo que deseas? Ah, esto es el DLC, ¿no? Vale. Que te lleva a una presa, te lleva a algún sitio, ¿no? Vale, es un DLC. Muy bien. Que sí, que sí. Tenemos para subir dos puntos. Vamos a subir un punto de aguante y otro de fuerza. La fuerza sigue subiendo, sigue escalando, vio. Vale, Miguel. Me alegro, tío. Ay, ay, esos administradores. Tienes que hacer esas cosas, que lo dije. Sí, sí, ese que ha aparecido, ese spam. Muchas gracias, Miguel, tío. Vale, eh... Vamos a reparar el arma. Fortalecerla. Que seguimos sin poder hacerlo. Así que vamos a esperar. Y fortalecer. Vamos a ver. En la espada tenemos... 48, 53, sangrenta roja, 61. Uf. Esta mejora mucho, ¿eh? 61, 48. Tenemos esta, que es mejor. Y aquí vamos a poner... Esta. Suba a 65. Esta dorada baja todo, ¿eh? Pero, hostia, tiene un ataque contra bestias de 12,6. Claro, baja, pero tela, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Tiene un ataque contra bestias del 12,6%. Entonces, la primera ponemos... Esta temperada... Que es mejor que la gema sangrenta roja. Potencia, capacidad respetal... Vale. Y luego de la segunda ponemos la gema sangrenta dorada. Porque te da 12,6% de ataque contra bestias. Y aquí hay muy movimiento de bestias, tío. Así que podemos ir así. Vale, más. Luego, h del cazador, podemos poner también alguna cosilla. Vamos a ponerle la gema sangrienta. Y aquí vamos a ponerle, pues... Esta. Por ejemplo. Voy a poner algo. Pero yo creo que está bien así. La runa... ¿Cómo puedo poner la runa, gente? No me permite poner ninguna runa. ¿Cómo puedo poner las runas estas que te sube un poco de... De los ecos? Todavía no puedo, ¿no? No te vayas mucho, por lo que, Quaity, fíjate en los efectos especiales que hay ahí, como el de la gema dorada. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, 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 lo estoy viendo. Que sube ataque contra bestias. Lo que no sé es cómo poner las runas. Las runas sigo sin saber cómo se ponen. Ah, aquí. No puedo ponerlo. En el altar, de memoria. La runa no es ahí. Busca en el piso cerca de la biblioteca que debe de decir colocar runa. En el piso cerca de la biblioteca. Son altares. Colocar runa. No tengo la herramienta del taller. No sé a dónde te refieres. No te puedo colocar... Vale, pero aquí no me deja ponerla. Otra herramienta. Que no sé a dónde se consigue, por cierto. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Tenemos que ir a la zona que está opcional, ¿no? Supongo. Pero bueno, eso lo hacemos más adelante. Vamos a continuar. Vamos a mirar la parte de la derecha y de la izquierda. De esa zona que todavía no vimos. ¿Dónde era? Viejo Jarman. Vale. Hay otra lápida, ¿no? No. Cácer. La gran catedral. Ah, es la zona que me dijiste que tenías que hacer un salto muy complicado. Ay, amigo. Vale, lo vemos después. Luego lo vemos. Vamos a mirar primero esta parte de la derecha. Bueno, de la izquierda, mejor dicho. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿eh? Vamos a pasar también a esa neblina, a ver qué hay. Y avanzamos por aquí. Excelente. ¡Hola! Pensé que estaba muerto, tío. Pensé que estaba muerto. Vale, vías de sangre. Por aquí. Vamos a ir por aquí primero por la derecha. Vale. Sí, supongo que por lo que dice Christian tiene que estar ahí. Luego lo miramos. Sé dónde dices, ¿eh? Vamos a mirar esta parte de aquí. A ver dónde nos lleva. Hostia. Vale. Estupendo. Eh... What? Qué mal ha jugado, tío Pero si le he dado a desviarme No me dejó desviarme con esa arma, tío No me dejó desviarme, no sé por qué Se me ha desviado, le he dado al B, tío Le he dado al B para hacia un lado y se quedó como pillado, tío Me metió tres hits seguidos y no me dejó ni moverme Es que es raro, tío Tenía que haberle hecho un perro y me cago en la puta Vale, vamos a por él, vamos a por él, eh Vamos a ir a por él No pasa nada ¡Ah! A ver si podemos correrse a ti Bueno, podemos conseguirme los ecos No me no No me no No me no No me no, tío Me cago en la disco de hecho Vale, ahora me está disparando Muy bien, perfecto Vale, estupendo 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 Muy bien Me parece de cine De cine Vale, el truco de la me truco, ¿no? Atrás Joder, perra Vale, uno menos Venga, va Cago en tu manto Tiene un trabuco, eh O sea que No me hace mucho daño Dios Atrás, atrás, atrás Como una madre que lo parió Dios Papel de rayo Joder, perra No Vale, vale Vale, vale Cambio el arma Lo dispara igual, eh A las manos, eh Vale, qué mala suerte, tío Me quedé Me quedé muy cerca de darle, tío Hijo de perra Cabronazo Qué cabrón, tío Cómo se va atrás, tío Vale Estamina, estamina, estamina Cabronazo Qué cabrón Cómo se puede ser tan hijo de perra No, 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 no Vale, suerte Me hacía un perre Vale, estupendo Bueno, suerte que no me quita mucho Qué hijo de perra Qué hijo de perra Cómo se puede ser tan cabrón Cómete esta Cómete esta Ah Dios Me dispara a esa mierda, tío Mierda a Trabuco Los cojones Maldito Maldito chaval Se va hacia atrás, tío No me deja pillarlo, tío Ahora sí te he pillado Ahora sí te he pillado Buah Qué mala suerte Porque poco No te queda mucho, amigo No Pelea Épica Cómete esta, hombre Toma Muérete No te quitaba mucha vida Con el Trabuco Que si no, madre mía Badas de Mercurio por 10 Vaya mierda que me dais Tiene Ah, tiene un lanza fusil No un Trabuco Pues no me quitaba mucha vida Tiene una suerte Y ahora ¿Qué pasa ahí? Bueno, vale Pues muy bien Aquí la gente del pueblo Está muy mala la cabeza Están todos Para allá, chaval A todos les faltan Tres pueblos O sea, he venido aquí ¿Para qué? A ver, por aquí Ay, amigo Están estos bicharracos Cuidadito con ellos Estos son jodidos Que venga zona amplia No quito mucho, eh Vistes Viste ¡Suscríbete al canal! 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 A los grandes Perry Sin duda Y el vial de sangre Va a tomar uno Por si acaso A los grandotes No, 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 no No te vayas No te vayas Por favor No te vayas Exacto Bien, fragmento Tome de piedra de sangre Ya podemos mejorar el arma Vale, a este le he quedado un toque Bien Los grandes siempre te dropean viales de sangre Los mando a volar Ah, vale Sí, este, ¿no? Este Se me escapó uno Vaya, hombre Se me escapó uno, ¿en serio? Bueno, anda Pues nada Volveré aquí más tarde Ay, amigo ¡Me cago en 10! No puede ser, ¿verdad? Pues tengo que venir aquí, gente Tengo que pillar los ecos de sangre Eh, vale Estupendo Acabo de fiepar Bueno, pues tengo que volver ahí, gente Porque tengo que conseguir los ecos de sangre Viste que ahora con más lucidez puedes ver la silueta Sí, claro Sí, claro que lo puedo ver Ahora puedo verlo, sí Antes no Pero tengo que tener más cuidado, ¿eh? Bueno, tengo que ir Supongo que la puerta esa no puede salir Esto creo que no hay salida, ¿no? Por aquí, ¿no? Pero bueno, quiero ir a conseguir los ecos de sangre ya Y listo Voy a conseguir lo que he perdido Sí, como es lucidez Ya ves a esas bestias ¿No? Sí, mi Dios Es algo así No sé Me cago en 10 No, 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 no Muerto, muerto No Me equivoqué de botón Le di al ataque En vez de darle al atrás Para recuperarme Ah, perdí 15.000 almas, tío 15.000 ecos de sangre Ay, Dios Perdí, tío 15.000, tío Me equivoqué Me tiré ahí rápido al piste Tenía que haber esperado, tío Ah, qué fallo, tío Sí, sí Eso fue culpa mía Ah, Dios Qué rabia da esto Esto sí que da rabia Ah, Dios Qué mal, qué mal Ha sido fallo completamente mío Por 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 Cagaprisas, tío Es que Siempre pasa lo mismo Soy un puto cagaprisas Del cupón, tío Soy un puñetero cagaprisas, tío Venga, hombre Solo me queda Me queda un golpe para matarte, tío ¿Es en serio? Venga, ya Ahora estoy ya un poco cabreado Entonces Pásalo que pasa Bueno, vamos entonces a A la derecha Porque supongo que por ahí no hay salida ¿No? No Ya no tengo que ir hasta allá Porque supongo que ahí ya no hay salida Entonces nada Vamos a Vamos a por esta zona Ya Pero va, me fastidia, tío Porque ha sido un error Tonto Ha sido un error Ahí Fallo Pero retrasado Aquí se mataron desde arriba En plan ahí a lo grande Y luego En vez de ir hacia atrás Y recuperarme Le di Le di el ataque Me equivoqué Entonces ¿Qué pasa? Que Ah, mira Ya no está en la niebla ¿Por qué? Vamos por aquí A ver qué pasa Entonces Quince mil ecos de sangre A la mierda Que eso para recuperar Estamos en un bosque ¿No? Una nueva zona esta Bueno Vamos poco a poco Aquí hay pila de ellos Eh Eh Vale Estos tiradores Como te pego un tiro de cerca Me quitaron la vida entera Toda la vida Ah, lo haces antes de matar a Meli Vale El tema es que aquí Eh Me tira el piste otra vez Joder Pero como te puedo matar de un tiro Tío O sea Es que me parece Me parece una salvajada Sí Yo creo que es la mejor manera Es ir uno por uno Porque Como te metas ahí Hay un pila de ellos Voy a poner aquí las piedras estas Fijaros mejor Y ir uno por uno Ya veis que de un tiro me mató Me mató, me mató Vale Vale, exacto Y aquí uno por uno No queda otra Es la mejor manera Sí, pero no viene El hijo de perra Ven Vale Son unos cabrones Pero no No vienen Se quedan parados Se quedan parados Mis cabrones Hijos de perra No vienen a por ti Le tiro el guijarro Pero no vienen a por ti Es que Esta parte Esta parte Esta parte Esta parte Esta parte Esta parte Mejor no decir nada Madre mía Esta parte Madre mía Esta parte No moriste ¿En serio? Vale Vale, estupendo Esta parte Cuidadito con ella Cuidadito con ella Si pueden dispararte De lejos Para que van a venir Eso es verdad Que vengan Que vengan Cabrones No quiero ir a por ellos A ver si Los puedo matar Putos tiradores Son los que más odio Oh, madre mía No te atasques No te atasques No te atasques Por el amor de Dios Que cabrones Me pago un 10 Estupendo Bien Ni tan mal ¿Dónde están? Hay que pegar A la espalda Eso sí Por cierto Ahora mismo Le estoy pegando A la espalda Nada mal Estoy en plan ¿Sigilo o qué? Me cago un 10 Exacto Cabrones ¿Cómo te la tienen Aquí montada El juego Para joderte la vida? La tienen ya Todo planeado Para que te fastidie Y mueras aquí 50.000 veces Lo que no tengo Son bolas de fuego Para tirárselas Molotov Vendría muy bien Tirar aquí Molotov Aquí Porque Sería buena idea No 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 Corre por tu vida Me cago No Tío me mata Vale Miguel Esta muerte ha sido Esa momento Esta muerte ha sido Esa momentos Solo me queda Matar a aquellos Me ha fallo Rolando hacia atrás Y me pega un tiro De lejos Y me mata Si lo puedo hacer Speedrun Pero bueno Quiero hacerlo En plan Guay Quería por ejemplo Matarse a todos Esa es mi opción Para disfrutar De los juegos Hay que disfrutarlo Un poco Intentar pasarlo Todo bien Llegar hasta la próxima Campana A ver si por aquí Llegaremos hasta la siguiente Si Supongo Si Pero me da Me fastidia mucho Porque no tengo Molotov Si no hay Molotov Sería perfecto Hay Molotov Sería perfecto De verdad Es que estos tiradores Los odio Es una cosa Que los odio Con mucha locura Me cago Con 10 Los odio Con toda Mi alma De verdad Voy a hacer La misma estrategia Que hice anteriormente Son débiles Pero El problema Es ese Que Va y me da Chavales Es en serio Tío Pasando bien Sobrevivir Esos Guardan algo Ahí donde lo haguera Va Mira Voy a pasar El tema Voy a continuar Pues parece He recuperado Los ecos de sangre Que es lo que Me ha interesado Voy a estar Siete bien pero bueno, esos que están ahí los tengo guardados quiero matarlos, eso sí, más adelante más adelante los mataré paso del osario de Henwick hola, para qué bien 7.000 bueno, vamos a gastarlas, ¿no? acá estamos y subimos el arma ya, también hay otra opción pero bueno, ya está hecho, no pasa nada volveré más tarde muy bien, déjame ah, no puedo subir, pero da igual voy a hacer esto voy a ponerlos aquí más rápido vale bienvenido a Hen muy bien sí, era buena idea que sos haber retrocedido, pero bueno, da igual no pasa nada son todo 3, ahí no hay nada fijo vale, vamos a subir vitalidad pero antes de ir por ahí quería ver lo que me envió Christian para hacer ese salto para conseguir eso de la la runa esa ah, sigo sin poder mejorarla ay, amigo me faltan ecos de sangre me faltan ecos de sangre yo creo que ahora sí, ¿no? vale estupendo nos quedan 4 femeninos de piedra ahora bien, bien, bien me gusta, me gusta vale ah, lo del salto es una zona opcional que hay cosillas interesantes también ah, vale entonces nada lo de la runa está en los áreas de Henwig, ¿no? me dices es que ahora no puedo abrir Discord ¿entiendes? o sí, a ver voy a mirar si puedo abrir Discord vamos a ver un vistazo nada, no puedo abrir Discord a ver podemos intentar hacer ese salto, ¿no? ¿qué os parece? vamos a mirar si podemos hacerlo ese está en la distrito de la catedral así que vamos hasta allí a ver si conseguimos hacer eso que dices Christian esa zona secreta así podemos llegar que era aquí a la derecha y vamos al ascensor por aquí fue cuando caía la parte inferior y pasé por aquella zona toda que luego es abrir la zona secreta aquí podemos investigar esta parte exacto y lo de la runa es después de matar al boss de esta zona en la que estás sí, lo acabo de decir también que esos Monteso a ti te conozco de antes, amigo te conozco de antes vale vale entonces era por aquí bajábamos si no me equivoco nos tiramos aquí voy a seguir bajando por aquí donde las cuerdas ahí, ¿veis? si me tiro, por ejemplo pego contra aquí contra la madera entonces me tengo que tirar ahí yo creo que se pone él se pone aquí pero pega contra la madera si me tiro aquí voy a pegar contra aquí y me empuja hacia la derecha ah, no te mata del todo vale, ok pensaba que me mataba del todo entonces bien bien, cojones bien, cojones estupendo vamos 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 antiguo taller abandonado ah, vale eso es un buen taller me recuerdo me recuerdo me recuerdo una zona de Dark Souls 1 no, del 3 que volvíais también a la parte de también así al inicio ¿no? ¿me acordáis? nada, pero bueno no es fácil de caer justo ahí sombra de muñeca ropa de muñeca guantes de muñeca vale 7 de la muñeca estupendo hueso de viejo cazador el arte del apestro acelera a rodar y pasos rápidos resulta muy apropiado que los cazadores que llevan la antorcha y se ven movidos por el sueño entresaquen un arte de sus restos vale tenemos ahí la lámpara estupendo a ver pequeño adorno para pelo pequeño adorno un adorno para el pelo pequeño y sencillo un adorno para el pelo pequeño y sencillo aunque ya ha perdido bastante tiempo todavía se aprecia el cuidado con el que se está elegante adorno fue tratado su color destacaría con gran brillo sobre una cabeza con pelo grisácego vale dependo tercio de cordón umbilical hay cosas más raras aquí una gran reliquia también llamada cordón de ojo todos los grandes pierden a su hijo y luego ansían un sustituto los tercios de cordón umbilical precipitaron el encuentro con la luna pálida que convocó a los cazadores y concibió el sueño del cazador utilízalo para ganar lucidez o como dicen algunos luz interior aunque ya nadie recuerda lo que significa esto es para ganar lucidez un poco más es para la boca más especial de este juego una muñeca abandonada bueno aquí no podemos subir el nivel vale estupendo pues yo creo que aquí ya hemos visto todo lugar interesante eh lugar muy interesante bueno me gusta ya está tampoco hay mucha historia el cordón es importante vale paso del osario y aquí está bueno gente a ver podemos avanzar si por donde dejamos aquí justo aquí poco más yo creo que aquí en esta zona ya tenemos todo prácticamente visto eh bueno falta la parte de abajo podemos mirar la parte de abajo bienvenido a que es a entregar vale que que es esto era de ella no consigo recordar nada solo siento un deseo algo que no he sentido nunca que me sucede dime querido cazador podría ser alegría es alegría hombre para que no tiene sentimientos piedra lágrima piedra lágrima consigue gema gota a ver usala para convertirla en una gema sangrienta gota que fortalece cualquier arma una muñeca no derrama ni sangre que guay la voy a consumir excelente utilizamos el sombrero aquí atrás si voy a hacer voy a hacer eso primero del osario aparte atrás del taller ay amigo esta parte no la había visto me cago la leche se me había escapado completamente yo estoy muy mal esta parte vale entrega accesorios a mensajeros y ellos se les pondrán sin rechistar claro mira tenemos aquí todo vale vale ¿y qué pasa con esto? vale van cambiando de adorno ¿y esto qué hace? es estético vaya chistera venga va con chistera que mola más nada pues nada perfecto pues ahora seguimos gente vamos a hacer lo del osario pero tampoco tengo mucho tiempo tengo media hora para hacer el direct no sé si podemos completarlo ese media hora pero bueno vamos a intentarlo bueno seguimos lápida de la frontera paso del osario venga vamos a intentar llegar hasta el próximo a la próxima lámpara sí voy a seguir con esta zona o no sé si ir con esta zona o bajar a la parte inferior que me queda por mirar podemos hacer esa ahora que lo pienso voy a ver voy a hacer una cosa un sitio donde he muerto recordar que cuando cuando pillamos ahora esta parte de la zona secreta bajar por bajar por hasta la parte inferior y esa parte no sé dónde es o sea dónde 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 va a parar entonces era aquí ya podía gastar lucidez antes pero antes pudiera gastar lucidez también a ver si me os voy a explicar bueno es que no quiero avanzar mucho quiero dejarlo para el siguiente directo entonces quiero 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 ver aquí una cosilla por curiosidad quiero ver aquí una cosa vale vamos bajando aquí despacito vale por aquí así bajamos espacio la siguiente caída ¿dónde era? ¿cómo baja yo la otra vez? pregunto hostia no veo nada al fondo ¿cómo baja yo la otra vez gente? y luego salté hacia allá ¿no? o bajé aquí abajo yo creo que bajé ahí abajo ahora sí vale vale tenía que haber alguna manera por cojones y entonces ahora yo rodaba hacia allá no ahí estamos exacto vale yo quería venir por aquí vale vamos por aquí es donde quería a ver a ver es donde nos lleva esperamos no morir claro una noche de maldición ¿no te parece amigo? una noche de maldición ¿no te parece amigo? vale una noche para el recuerdo ¿no te parece amigo? ¿te parece amigo? no ¡Gracias! ¡Me cago en la madre que lo parió! Te has quedado atascado ¿A que sí, no? Te has quedado atascado Muérete, cabronazo Gracias Vamos por aquí Vale Vamos por esta zona, a ver qué hay Conocimiento de loco Estamos 16, de lucidez ¿A dónde nos lleva esto? Vale, está la parte del otro lado, de la izquierda Ok, aquí hay un ascensor A ver dónde nos lleva Pero aquí habíamos muerto y luego fuimos a una zona donde las cárceles, despertamos en una cárcel Hay amigo, esto es el distrito de la catedral Hemos vuelto al principio Ah, en la parte superior ¿Recordáis la escalera? Aquí fue donde llamamos a aquel NPC que nos ayudó Y aquí hay unas escaleras Vale, vale, ok Estamos en esta parte de arriba Curioso Muy curioso Vale, vale, vale Ok, ya sé dónde estamos Estamos en la parte superior donde llamamos al NPC para matar a ese boss Interesante, ¿eh? Cómo se junta todo, ¿eh? Unos duendes, ¿eso qué es? Vale, vale Atrás, atrás Cuidado con los bicharracos Como te pillen, te quitan lucidez Vale Como te pillen, te quitan lucidez Mierda, me pilló Vale, entonces lo que hace esto Hijos de perra Es que tela, estos son jodidos, ¿eh? ¡Me pillo otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No, tío! ¡Qué hijos de perra! Vale, fue manquito Gracias por esa sub, tío Cabrón No, me pillan, me pillan, me pillan Me matan, me matan, me matan Este cabrón me mata Creo que voy a pasar de él, ¿eh? Está jodiendo la vida Y me quitó lucidez, tío ¡Qué hijo de perra! Vale, perfecto Estupendo Vale, Cristian Muchísimas gracias, tío Crack ¿Qué hay por aquí? Es más abierta de fuego ¿Pero que no es nada más? Vale, Cristian Por pasarte Por el apoyo Va, esta zona es como que para que mueras No puedes ir a ningún sitio Bueno, era por curiosidad, más que nada Ya está, gente Bueno, entonces esta zona, en principio Es para que mueras Es para que mueras Porque no hay más salida por aquí Pensaba que habría una salida para algún sitio Pero no Es una zona rara, ¿no? Es como que, no sé Tiene que haber alguna salida, ¿no? No hay ninguna escalera No hay nada, tío Tengo una puerta para acceder Ni nada Es extraño, ¿eh? O sea, esto es para que mueras Y vayas a la zona opcional Qué curioso No lo sé Me parece raro, ¿no? Voy a opinar vosotros Tiene que haber alguna zona para salir de aquí O sea, que tú aquí, en teoría No puedes salir de aquí Solo por el ascensor Una curiosidad, ¿eh? Pero bueno, vale Ya sabemos lo que hay Vamos a la lámpara Y listo Tampoco vamos a complicarnos Bueno, esa zona está vista Era por curiosidad, más que nada Ahí no hace falta ir Próximo objetivo Tenemos que ir a A la zona esa Para conseguir esa de las runas Es artefacto Está estupendo Bueno Lo que sí me fastidia fue perder Aquellos 15.000 15.000 ecos de sangre Que perdí, tío Pero bueno, no pasa nada Cosas que pasan en estos juegos Bueno, gente Pues próximo objetivo Siguiente en directo Va a ser Al paso del osario De Henwick Gente Así que nada Un placer Muchas gracias por estar ahí Como siempre Un saludo de la muñeca Y de mi parte Gracias Una reverencia ¡Gracias!